Miren nomas corredero anda ya Miren, que si no hay Miren Esas, esas Miren Y si le seguimos buscando hasta allá Hasta va a tirar con un 223 Que onda compas, aquí andamos de nuevo Sacándole las telarañas al delta Pues otra vez vamos a ver A ver si podemos hacer buenos tiros por ahí Ahorita la temporada que hay demasiada actividad de ardilla Andan demasiadas ardillas Y pues vamos a ver si podemos sacar unos tiros Porque los rifles son para tenerlos disparando Acá en el polvito, pues Si se fresea el rifle y no aguanta la carrilla Pues se va a ver Y si no, pues lo bueno de un rifle se demuestra En el campo de guerra, en el campo de trabajo No teniéndolo ahí en la casa Guardadito de fresita Pues ahí nunca se va a dañar un rifle ¡Gracias! 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 I can't get a picture of it I heard that ¡Ahí está! ¡Oh wow! ¡150! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡150 yardas! ¡150 yardas! ¡Ahí está! ¡150 yardas! ¡Ahí está! En el puro cráneo ¡Ahí está otra! ¡Ahí está otra a un lado! ¡150 yardas! mucha otra le voló pelos ahi esta otra 104 yardas ahi esta en la pura cholla le apunte poquito abajo le apunte poquito abajo porque se vino se vinieron caminando de frente entonces ya la distancia iba a ser menos entonces le apunte abajo para que el tiro pegara justo arriba donde se necesitaba aca esta otra de este lado aca esta otra de este lado pero esta mas cerquita esta 84 yardas ya estaba grabando esta 84 yardas ahi esta ahi quedo ese espacio de ahi en el que estoy tirando estoy tirando ahi puedo llegar con el rifle que sea me parqueo aqui y en el mismo lugar siempre hay ardillas siempre 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 esta lleno de ardillas me dice el patrón el dueño de aqui el dueño el dueño me dice un dia hey no estas haciendo bien tu trabajo y me asuste dije ahi ya la regue a lo mejor hice algo no le anda hay algo agujerado por ahí con los rifles le dije por qué que paso dijo no veo que se acaben las ardillas dice cada vez veo mas y dije ahi yo pensé que ya la había regado en algo dice hay ardillas por todos lados dice nomas sigue haciendo tu trabajo como si fuera mi trabajo ahi esta una 136 yardas vamos a ver 136 yardas 136 yardas 146 yardas 146 yardas 156 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 yardas 136 yardas Ahí está Tirazo Bien pegadito Quedó fría No sé si le pegué la verdad No distinguí por el lente Pero en el slow motion Nos damos cuenta Ahí está Buen tiro Quedé con dos patas colgadas En un lado de la camioneta 126 yardas No estoy seguro Pero creo que si le pedí en el estomago No estoy seguro Pero Ahorita en el slow motion Nos vamos a dar cuenta Necesitamos unas 77 yardas Ahí está No estaba grabando No está 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 grabando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, ahí estamos en contacto compas, espero les haya gustado. Ahí están los settings, disparándolo a 930 con 33.95 grains. Ahí está el perro totote con el que se realizaron los disparos. Su supresor sumo, muy buena estabilidad poniendo el bypass de allenes en ese lugar. Ahí estamos en contacto, fue un día muy bueno, mucho ambiente, mucho tiro. Todavía hay ahorita, pero pues ya es hora de recogernos un ratito, ya es hora de descansar. Espero les haya gustado el video del día de hoy. Y recuerden que el mejor rifle del mundo no es el que cuesta más caro, no es el más avanzado del mundo. El mejor rifle es el que está en nuestras posibilidades de tener. Porque el rifle solo, pues no va a ser el trabajo. El trabajo lo hacemos nosotros. Entonces lo bueno de un rifle consiste en quien lo dispara, no quien te dice que es el mejor ni pues es el más caro. Así que compas, cuídense mucho. Un placer estar con ustedes. Saludazos a la raza que me ve desde Argentina. Muchas gracias amigos. En verdad que aprecio mucho sus mensajes de apoyo. La gente de Argentina que me manda sus mensajes. La gente de Chile, gente de Paraguay. La gente de Colombia. Muchas gracias amigos de Colombia. Al amigo Edosan. Al compa Claudio Flores. A Álvaro López. Gracias por su apoyo compas. Yo solamente soy la copia de ustedes. Yo la neta soy la copia de ustedes. Y pues ya yo siempre me respeto para todos ustedes compas. Ahí estamos compas. Cuídense mucho. Échenle ganas. No estaba grabando. Ahí tumbé esa 77 yardas y no estaba, no puse a grabar la cámara.